Hola, mi nombre es Karina y yo soy sobreviviente de cáncer de seno en etapa 3. Este es mi testimonio. El 30 de marzo del 2012 fue un día lleno de diferentes emociones. Por un lado, feliz mientras me preparaba para asistir a la graduación de universidad de mi esposo. Por otro lado, asustada a recibir una llamada que cambió mi vida. Aún recuerdo al otro lado del teléfono a mi doctor decir, Karina, tienes cáncer. Pensé que era un sueño que no era real. Sentí como que el mundo se detuvo y lo único que escuchaba era, tienes cáncer, una y otra vez. Nunca iba a imaginar que esto fuera a sucederme. Casi siempre pensamos que las tragedias y las cosas malas le pasan a otras personas, pero no fue así. Esta vez me tocó a mí. Pensé que el mundo se me venía encima. Sentí como si la vida se había acabado para mí. Comencé a llorar y mi mente no paraba de pensar en tantas cosas. En mi familia, mis hijos, mi esposo y mi trabajo. En solo cuestión de semanas, ya tenía todo un equipo de doctores asignados para comenzar las operaciones y tratamientos de quimioterapias. Fue un proceso muy difícil para digerir. Y el único pensamiento que siempre invadía mi mente era que me iba a morir. Mayo 4 del 2012 me hacen la primera operación y aparentemente todo fue un éxito. Pero para mí se convirtió en el comienzo de mi peor pesadilla. Junio 8 del 2012 comienzo mi primer tratamiento de quimioterapia. Parecía que este día nunca se iba a acabar. Días después, todos mis huesos se sentían como si se fueran a romper. Empecé a vivir las historias que había escuchado antes sobre las personas con cáncer. Y admito que no fue fácil. Pero la realidad es que no estoy aquí para contarte todo lo negativo que fue pasar por este proceso. Sino para alientarte y servirte esperanza si estás pasando por una situación similar a la mía. Jesús pagó el precio por ti y por mí. Y en su palabra claramente dice, Por sus llagas fuimos sanados. Te puedo decir que no hay nada mejor para aliviar la tristeza, la preocupación y hasta el dolor que entregarte en intimidad y adoración al Señor. Esa fue mi mejor medicina. El Dios de hoy es el mismo de ayer. Y los mismos milagros que realizó en el ayer están siendo realizados hoy. Yo soy uno de sus milagros. Quiero invitarte a que creas en el poder sobrenatural de Jesús. Y así al igual que yo, tú también recibas tu milagro. Te quiero dar las gracias por comprar este disco. Dios te bendiga. Amén. Amén.